mira es mira que calentito vengo en este vídeo o sea vengo más calentito no es que esté cachondo ni mucho menos no estoy cayendo vale para que engañar si estuviera cachondo digo oye estoy cachondo vale pero no le estoy vale vengo calentito porque estoy harto estoy super activo estoy agobiado tío estoy en mi habitación estoy en mi habitación vale y estoy agobiado me siento como en una cárcel porque siento que no tengo espacio no me pueden tirar aquí sabes o sea tú es normal que lleve dos años dos años con esto ahí veis dos bombillas como no hay cuatro y dos están fundidas y yo digo y dice bueno no pasa nada gaby abre la ventana que ventana y mira la mierda de luz que entra si no entra nada mira esperate que la voy a abrir la hora esperate esperate si es que incluso entra menos luz es que entra menos luz luego tío es que cada noche si ya estoy agobiado por las mañanas por las tardes por las noches más aún y diréis por qué porque echo de menos dormir en una cama tengo que dormir todos los días aquí está igual de aquí cojo mi mantita un poquito los peluches y me tomo en la cama y así no se puede si no puedo así no puedo sacar a pasear mi talento mi inspiración no se puede así que hago bien dios mío me tengo que quejar tío es que no me siento a gusto voy a intentar cambiar el sofá y voy a poner una cama sofá cama voy a intentar no sé tío que haya más luz no sé quiero ser feliz entendéis no soy feliz llevo dos años así y he intentado cambiar la mesa he intentado cambiar esto lo otro pero es que no el problema es esta mierda en el día de hoy os traigo un nuevo vídeo la última vez jugamos con un suscriptor y bueno me dio pa'l pelo y le di pa'l pelo vale el vídeo está ahí si queréis pasar a verlo pasas a verlos ya es muy bueno jugando a pokémon en contra más salió un tomate aquí en el culo además salió los tomates que te salen a los caisetines pero a mí en el pantalón y en el caissoncillo bueno que hoy nos vamos a enfrentar que joder que me está entrando frío a ver vamos a enfrentarnos a un gran amigo que es un youtuber que todos conocéis seguro y más en este ambiente que es pokémon no y nos vamos a enfrentar a mi colega blessure claro que sí a mi cabecita blessure nos vamos a enfrentar en el día de hoy y ya jugamos una vez con ella en el canal ya estuvo en el canal cuando jugamos con ella porque nos dio bien por el culo sí claro por supuesto no pasa nada y en el día de hoy pues vamos a probar un poquito de cierta en pokémon vgc 17 ya sabéis que me está gustando mucho subir vgc 17 el canal de una manera distinta que es de risa intentar enfocar un poco distinto todo esto y pasarnos lo bien que es lo importante al fin y al cabo y sobre todo aprender vale poco a poco vamos aprendiendo así que cabeza tenéis abajo en la descripción el canal de blessure y el vídeo de blessure ok porque no lo conocéis y es uno de los canales más grandes de pokémon si no me equivoco y segundo en españa o de los primeros y tenéis que conocerle es un tío súper agradable y lo quiero mucho cabecita te amo si haces bien yo yo me pondré a elegir ahí algún equipo yo voy a jugar ahí despiste yo voy a jugar a ir a ponerte nervioso va a ser de una risa el combate porque va a ser muy muy risa vale a ver llega la hora de elegir el equipo vale tengo muchísimos equipos pero me voy a destinar por uno solo porque si no mira voy a sacar a este que sea lo que Dios quiera te lo digo ya sabes yo voy a cambiar un poco el equipo voy a cambiar un poco voy a probar uuuu yo también estoy probando hay un equipo que estoy testeando y me lo paro y aparte me apetece jugar con él sabes entonces si me apetece jugar voy a jugar es que claro es que te estás enfrentando a un tío que es muy de encima una persona que puede hacer cualquier cosa vale pues claro esto me deja un poco descolocado a mi cualquier cosa con lo que haga Faita eh osea vamos un hombre que coge a su Raichu y se carga a sus llorados es capaz de hacer cualquier cosa bueno pues no se no se que sacar pero te voy a sacar vale va me la has jugado al final eh no tiene que haber sacado el ultimo creo el tercero pero bueno da igual vamos allá venga me ha costado decidirme yo en verdad lo que siempre hago es esperar hasta el final para poner nerviosa y contrincante me como un posquito mientras tanto y ya después ah si mientras no mientras te vas ah claro claro me como un posquito mira me ha tocado un peluque la patrulla candina mientras me lo comía mira mira quien me saca mira quien me saca vamos a ver ese malo oas que rico con pararrayes seguro no porque tiene pararrayes no hombre pues vamos a ver lo que voy a hacer es bastante serio si no te estoy viendo que estas ya pensando en lo que vas a hacer lo que voy a hacer es bastante serio voy a quitar a al garchon no me digan nada y voy a meter a es que voy a quitar al garchon en verdad porque no pinta nada bueno 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 va mira yo me lo juego allá yo estoy haciendo los turnos yo igual tío dejo al chukitri aquí dejo al chukitri en combate oh bien bien hecho eso eh eso es muy bien hecho este turno aquí lo has hecho muy bien bastante bien el cambio Echegar Pero bueno yo me aseguro por lo menos de que el garchon se queda al quiretecito ¿sabes? jjjjja ya 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 lo estaba viendo yo ese garchon quitecito ahí eh que te ha seguido perfecto no pasa nada vale hay ganas de meter un cascada bien rico al malware pues yo voy a dárselo 備 yo voy a meterlo en cascadas ya tiene ganas de meterme cascadas tengo ganas no quiero esperar Pues, 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 pues No quiero esperar, hay cascada Tiene que entrar ya Ya vas a tener cascada, ¿no? Venga, va Tiene que entrar ya hay cascada Joder, tío, no, no me hagas eso, por favor Última palabra, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Voy a bajar un poco la taza ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Mira, hay que controlar un poco allá la dos ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? Es que, es que, qué jodido, me ha hecho toda la predit ¿Qué habrá hecho con, qué habrá hecho ese Garchon, ¿vale? Que es un terremoto, o sea, ahí, hombre, hombre, está claro, ¿vale? Me ha hecho toda la predit A ver qué has hecho con el Jara 2, es lo que me preocupa a mí Me ha hecho toda la predit ¿Ahora qué hago yo con el cascada? ¡Uh! Me lo como con papas ¡Oh, daza dragón! Me la está liando mucho, ¿eh? Con este equipo Sí, me está liando mucho porque el Garchon Hace mucha daña ahí, ya tengo el Jara 2 ahí hiper Bosteado, pero bueno ¡Uy, chaval! Le iba a dar a Will de combate ¿Qué me estás contando? Vale, va, ya está hecho, ya está hecho Yo ya lo tengo claro Sí, ya también ¡Joder, vamos! Me metes un rayo y el agua ahí al Garchon Y me lo hundes completamente, vamos ¡Ahí está! Esa es la buena Me metes un rayo y el hielo, vamos Y me quedo súper a gusto, ¿sabes? Ahí hay un combate ¿Cascada y todo me hace? Sí, 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 sí ¡Madre mía! ¡Uy! 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 ¿De qué tipo es? ¡Ey, ey, ey! ¡Cantilízate, Jara 2! ¡Por favor, quédate! ¡Ahí quieto! ¡Quieto ya! ¡Quieto ya ahí, Jara 2! ¡Por favor! ¡Ahí quieto! ¡Te lo pido! No te ha gustado eso, ¿eh? Javi ¡Qué mala pinta tiene ese Milotis, ¿eh? ¿Por qué? ¡Qué mala pinta! A ver, pues voy a cambiar a... A Chibkitri... No, Chibkitri, ¿no? No sé Voy a ir con cascada... Sí, iré con cascada... Sí, iré con cascada... A ver, yo no sé qué vas a hacer, realmente, ¿vale? Porque puedes hacer mil... A ver, yo, yo, yo nunca, 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 nunca me espero, o sea... ¿Ves a ir con un cascada? Bueno, bueno... Ahí está así cascada... Me está haciendo toda la trama... Es marea mucho... Lo que hace Gaby viene marea mucho lo que va a hacer y lo que no va a hacer... El malvado... ¡Oh, mi tío! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! Que sé que quieres... Es que el poder oculto ya ahí... ¡Uff! Yo sé que quieres hacerme mucho daño... A... A mi Milotic, ¿eh? Te estoy viendo... Te estoy viendo mucho que tienes ganas de hacerme mucho daño a mi Milotic, ¿eh? Vale, bien, bien... Eso estaba claro... Eso estaba claro... Eso estaba claro... Eso lo he visto bien, ¿eh? Eso lo he visto bien, Gaby... Está bien, el combate está chulo... Está reñido, ¿eh? ¡Están! ¡Oh! ¡Me atacaste a Pescian! Ese era inesperado, ¿eh? Ese era inesperado, eso era inesperado... Ese era inesperado... Yo sabía que tú estabas confiado en que iba a ir a por el Milotic... Claro... Ahí me has pillado, ahí me has pillado... Ahí yo digo... Bueno... Vamos a relajarnos... Es que he sacado demasiados Pokémon... Me acabo de dar cuenta, ¿vale? Esto en el siguiente combate no va a pasar, Gaby... Me he dado cuenta... Me he dado cuenta... Demasiada tarde, creo yo... ¿Vale? Estoy ya... Estoy ya muy vendido, ¿eh? Con Chulquitri ahí, ¿eh? ¿Gacho me avalancha? ¿Me quieres retroceder, Gaby? ¿Me buscaron retroceso y todo? ¡Uuuu! 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 Vamos a cambiar el combate ahora, ¿eh? A ver, esto ha hecho un pequeño giro inesperado, que yo le digo... Pero... Pero no me gusta porque ese Garchomp... O ese es... No sé cómo aguantar rollo... Tiene SEVS en defensa especial... Eso es normal... La putada es que no ha retrocedido, tío... ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese Yarados! ¡Atento! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Jajaja! Especial... Bueno, es que yo ya... Aquí ya me perdía... A ver, acaba de aumentar el ataque especial en... En Milotic... Le acaba de aumentar el ataque especial a Milotic, ¿de acuerdo? Y al aumentar el ataque especial en Milotic, aparte le ha subido la velocidad... Porque le ha hecho una intimidación... Tenía yo el objeto nerviosfera... ¡Si! Entonces, al aumentar la velocidad, ahora es más rápido... Eh... Incluso más rápido aún Milotic... ¡Ao! ¡Qué bueno en Milotic! ¡Ojo! Sí, sí, sí Ahí te la acaba de liar un poquito Que bueno el Milotic A ver Esto no lo conocía en verdad No, la nerviosfera no En un Milotic que es raro, es un poco más Bueno, es un poco más ofensivo Pero aquí tengo yo un problemón O sea, yo lo del Milotic No me lo esperaba en verdad Ostras, ahora estoy hablando En serio, ahora estoy jodido Ahora yo que sé, que cojones hago Hostia, me cago en mis muertos No, yo ya te digo que La, la, voy a ir a Atacar Ahora me la liara, ya verás Lo sabía Digo, me hace protecciones y ahora no me lo puedo creer Pararrayos, claro, es tipo eléctrico No me acordaba del pararrayos No me acordaba del pararrayos No me acordaba del pararrayos Eso pica, eh Sí, 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 sí Hasta aquí, hasta aquí llegué Hasta aquí he llegado, eh Hasta aquí he llegado, tío Ese poder oculto en cuanto me lo has hecho He dicho, bueno Esto ya sabemos cómo va la cosa Bueno, bueno, he sacado a este No, no, hombre Aquí viene la sequía, ¿sabes? Ya a ponerte los mocos Nada, aquí ya se acabó Ya no puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada ahora ¿Sabes? No puedo hacer nada Papi, no puedo No puedo hacer nada Me ha sacado todo el equipo que me haces un hijo, eh Está el sol, no te va a matar Uh, sí Sí, sí, sí muere Sí muere por el tenacidad ¿Sabes, Gaby? Está combate reñido, por lo menos, eh Este se va a lo último, tío No, no creo que me mates No me matas porque está el sol Está la sequía, a ver Uy Buah, tío Ya la voy Pero esto, creo que caes Creo, creo Que no estoy seguro Sí, sí, va a caer, va a caer Esta mitad de vida Es que es neutro el golpe, eh ¿Veis? 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 Es que es neutro el golpe Es lo que pasa aquí Vale Eh, Garton Uf Bueno, Garton A ver Yo iba a ir Yo iba a ir Fui a por el Yo tengo que hacer Una cosa aquí Por si acaso Eh Claro, es que, claro Me puedes pegar Tranquilamente con Con Garton Con Garton me puedes hacer un hijo, eh ¿Gaby? A ver Yo creo que A ver A ver, Gaby Vale Es que no sé qué hacer, tío Protección Otra vez Me tienes frito con el protección, Gaby, eh Vale, pero aquí Vale Me la ha tragado enterita, tío Pensabas que ibas a hacer poder oculto, ¿a que sí? No pensaba que ibas a hacer poder oculto Yo digo Bueno, por si cuela, ¿sabes? Pero va No, no, este ya está perdidísimo Ahora, sí Porque has jugado bien Ha habido un turno Yo estaba Si te fijas Todos los Pokémon Con Garton Y con Gyarados Me hacías un hijo ¿Sabes? Pero todos tenían más agua Que la petra de tierra El combate yo lo he perdido Pues cuando he ido a por el... ¿Cuando has hecho avalancha? Con Garton Eh, te había hecho avalancha, claro Ahí creo yo que has perdido Ahí creo, eh Tampoco estoy ahí yo experto Digo que ahí creo que has perdido el combate No, el combate Yo me he quedado un poco plof Cuando he visto que... 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 Mammatite Marowak Cuando Mammatite Marowak He dicho, hostia, esto es serio Sí, bueno Milotic, este Pokémon, ¿vale? Es el último que he introducido en este equipo de VGC ¿Vale? Papi He estado todo el vídeo He estado todo el vídeo mirando la consola No me has dado cuenta Porque es normal Eh, eh Iba a decirte, Gaby Que este Milotic Es el último que he introducido en este equipo Antes tenía otro Y no iba tan bien Y lo he metido por los Intimidadores Y justamente Gyarados Intimida Y al intimidarme Me has hecho que Mariotic sea más rápido Y más potente Claro, y con la temacidad Por eso Ha sido... Claro, yo la temacidad Pues, si quieres que te diga No me acordaba Pero, ojo Está muy bien el combate, ¿eh? Sí, está muy guapo Está muy chulo Porque ha sido un pulso Porque yo iba perdiendo Y luego, pum, ¿sabes? Ha habido un pulso muy chulo Yo creo que el combate La clave ha estado en la nerviosfera El objeto de Mariotic Porque lo has hecho Claro, o sea El que se ha llevado el combate Ha sido Mariotic Ha sido Mariotic, sí Y eso que me he comido El pararrayos de tu mar Al pensar que tienes el... 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 Cabeza roca Que evita que... Para meter en vida signos A piñón Y cuando he tirado El poder oculto eléctrico Digo, espera Si está llagado así Garchomp O sea O sea Y Churky Para meter chispazos allá por doquier Ha estado muy guay Me ha gustado mucho el combate Ha estado muy bien Ha estado muy bien Sí Pues nada, cabeza Que a ver si la semana que viene En el próximo vídeo de Pokémon Podemos hacer algo chulo A ver Espera Espero 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 que podamos hacer algo chulo En fin En fin En fin En fin En fin En fin Yo lo que voy a hacer Es despedir el vídeo Y bueno Pues si tenéis ideas Para hacer Yo que sé Retos en plan En Pokémon En un combate Por ejemplo Hicimos el strip Pokémon Que era Cada vez que me mataban un Pokémon Me quitaban la prenda Pues si queréis Que hagamos algo parecido Que yo me atrevo con todo Siempre que esté dentro de los límites Pues Ya sabéis Cabezas Ponedlo en los comentarios Y yo voy a estar ahí a tope Vale Me voy antes de De rayarme mucho más Y yo que sé Tirarme por la ventana Que como os digo Tiene rejas Tiene rejas Esto es serio Venga Cabezas Hasta la próxima Chao Détaplausos T OFFICIATS